Descansar y compartir en familia son algunos de los planes de los ciudadanos que hoy se dirigían al interior del país por la Semana Mayor. Comé mucho a la playa, al río y bebé mucho romo. Y disfruté en familia. En familia hay mucha vichuela. En este miércoles santo, día que marca el final de la cuaresma y el inicio de la Pascua, el tránsito en dirección hacia las diferentes regiones de la República se observaba descongestionado, salvo en los peajes de la autopista 6 de noviembre que conduce al sur y en la de la autopista Duarte en dirección Cibao. Vamos panizado, panizado, nos vamos temprano. Más tarde, a medida que avanzaba la noche, en el peaje de las Américas que conduce la parte este del país, el panorama era parecido, con una baja circulación vehicular en comparación con épocas anteriores. La Semana Santa es una época de reflexión en la que las personas aprovechan para vacacionar y compartir con sus seres queridos. Paola Mateo, Informativos, Tele Antillas. Música 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 Gracias.